Ya está grabando. Sí. Sí se ve acá atrás el fondo. Caramba. Ya, perfecto. Bueno, esto va dedicado para mi hija, Aileen, para los nenes también, Juan, Anaí. Creo que fue una meta muy difícil, realmente fue algo muy difícil, si no fuera por los compañeros, pero ahí está. Al final, donde se mete la cabeza hay que sacar el cuerpo. Y nada más, solo agradezco a Dios y a los señores que me acompañan. ¿Y al Cotopaxi que le ha dado chance para que venga? Te agradezco a Cotopaxi, por lo que ha hecho realmente. Beso, me faltan casas.